El amor es todo Sé que te gusta hacer el amor Sé que eres adicta porque despeja tu mente Y no te causa dolor Sin embargo no, no puedes hacer de tu cuerpo Un parque de diversión Donde te acuestas con uno y con otro Y no te sientes mejor Cuídate mujer, escucha Este consejo que yo te doy Oye, escucha al que te pueda abrir las puertas Para que vivas mejor Ahí nada Arriba Chami Otra vez Cuídate mujer Cuídate Este consejo que yo te doy Es que yo antes era así como tú y me llevo la luz Y mírame que bien estoy Cuídate mujer Nena Cuídate consejo que yo te doy Te estoy aconsejando porque es que estoy mirando Que con los sentimientos de los hombres estás jugando Cuídate mujer Estás jugando Escúchate el consejo que yo te doy Ay pero nena Tú siempre estás metiéndote en problemas Jugando a ser mayor Cuídate mujer Nena Escúchate el consejo que yo te doy La vida no es así Tienes que cogerlo suave No es lo mismo hacer el sexo que hacer el amor Cuídate mujer No es lo mismo Escúchate el consejo que yo te doy Tú te vas Donde las patas te lleven Oye vuelvo a su casa La encuentro borracha Me pregunto si ya era feliz Hasta donde le ha llegado esa locura ¿Qué le pasa a esa muchacha? Hasta donde va a llegar con ese tema Y te lo digo cantando Oye Carlitos Otro más, otro más Arriba Chami Y un servidor Tirso Barbe Me pregunto ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Oye Parece que no está bien Parece que está atravesando una mala racha Me pregunto ¿Qué? ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Mira ¿Qué te pasa calabaza? Que te botaron por borracha Y te pregunto ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Oye ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué tiene esa muchacha? ¿Su cabeza dónde está? Te pregunto Yo no sé ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Oye La verdad que está bonita Pero ya no son Pero ya no son Mira, mira Cuando pasas Te pregunto ¿Qué es lo que le pasa a esta muchacha? Por eso Por eso Para la calle Mira Fuera de mi casa Oye Oye mujer Y recuerdo Cuando tú me decías Que de tu cuerpo Podías hacer un valero Y de verdad Que lo hiciste Pero tu cuerda Se arrancó Subtítulosos Subtítulos Subtítulos Gracias.